¿Qué tenemos para la noche de San Valentín? Lencería, maquillaje, perfumes, tatuajes, aceites, velas y amor. Bueno, también. Comenzamos. ¿Quién nos enseñó qué acompaña al amor? Kim. Ella este fin de semana lanzó su línea de seda stretch buenísima. Tiene cuatro colores que tiene volantes en la cadera. Está increíble. 118 dólares si lo encuentras porque se fue así. Ahora, si no llegaste al de Kim, te tengo el cumplidor, el de siempre, la línea que no nos falla, victoria sí. Tiene un corsé increíble que nos recuerda a Louis Friedrich. ¿Sin el duque o con el duque? Sin el duque porque sólo cuesta 89 dólares. Si por 89 dólares te dan al duque, me lo compré. Ok, bye. ¿Quién es la otra famosa que nos ha enseñado todo de lencería? Rihanna. Pero su línea se llama Savage. Que indica que la ropita es un poco más salvaje. Está rebajado de noventa y tantos a 37 dólares. O sea, ¿qué esperas? Next. ¿Qué nos enseñó mi otra gurú, mi amiga, Marile Mando? Que el labio rojo es indispensable. Es un básico porque, ¿sabes? Te cuento. Esto sí es cierto. La ciencia dice que los hombres están atraídos genéticamente, biológicamente a los labios rojos. Tienes que comprarte el labial de la reina de los labioles. Se llama Charlotte Tilbury. La mujer vende estos labiales que son lo máximo. Es un bálsamo que interactúa con tu pH y hace que te dé el color. Un color especial para tu tono, dependiendo de la química de tu cuerpo. Por 32 dólares. Sólo lo encuentras ahorita en Orstrom. Ya se agotó en su página. Y el 97% de las mujeres que se lo pusieron, ¿qué dijeron? Que la boca se ve como recién besada. Next. El perfume. Pero no vas a llegar con el perfume siempre. Es que ya todo el mundo te olio, que ya todo el mundo sabe que ya llegaste. No. Te tengo uno que no te esperas. Hazte notar. Hazte notar. Estos perfumes son verdes, orgánicos, veganos, zen. Porque resulta que este aroma está hecho con toronja dulce, con té de perla, este vallas de gasismo. Pero lo más importante es huele a mi orgasmo. What? Explosivo llamémosle. Explosivo. Next. Ya estamos en esto de la preparación para la gran noche. Tenemos un aceite de una marca que es medio indie. Se llama Food. Que está hecho especialmente para acabar con la fricción del vello corporal. Para usted que se rasura, se depila o va al natural. Se pone unas gotitas de este aceite, se absorbe inmediatamente y entonces no deja residuos y te puedes poner la lencería que acabamos de comprar sin miedo de mancharla. La botellita de 75 mililitros por alrededor de 46 dólares. Next. ¿Qué necesitas? Un aceite para masaje. Pero te lo tengo en su forma de vela. Se llama Burn y también es súper famoso porque es de una marca que se llama Mauve. Esta marca está especializada en hacer objetos sexuales como para la nueva generación. What? Pues esta velita es de soya. Resulta que usted la prende y con lo que se derritió lo puedes poner sobre el cuerpo tuyo de tu pareja y darte un bonito pasado. O de tu amado. O de tu amado. O del suso dicho. Bueno, no importa. La víctima. No importa con quién. La víctima que uno haya encontrado para este 14 de febrero. Esto es nada más. Tenga cuidado al prender y apagar la velita. Next. Ya, ya el aceite, la vela, el todo. Si estamos siendo ligeramente irreverentes, ¿qué necesitas para hacer otra? Un tatuaje. Pero no te vas a ir a tatuar. No necesitamos irnos a tatuar ni ponernos el nombre de nadie así. Lo que tenemos son los tatuajes temporales. O sea, los compras, te los pones, te duran dos días y ya. Santa felicidad puedes enviar de novio. Entonces, si tú quieres probar cómo se te ve el título Mr. and Mrs. Te lo tengo por menos de dos dólares. Next. Ya te maquillaste, ya tenemos todo el kit. ¿Qué vas a hacer? No te vas a ir a hacer nada. Te tengo la solución. Love is Art. Es un kit preparado por un artista que te manda a tu casa una manta protectora que pones en el suelo, arriba pones un lienzo y sacas tus pinturas corporales. Y entonces te expresas tu amor de forma creativa con tu cuerpito, su cuerpito, los cuerpitos que usted quiere incluir y lo dejas en un lienzo. ¿Qué? Haces tu obra de arte, te pones las pantuflas que vienen incluidas en el kit y te vas a bañar con el jaboncito que viene incluido en el kit porque la pintura se quita, no es tóxica y todo muy perfecto. Después de cuatro horas, tu obra de arte ya se secó. Y dime tú qué le vas a contar a tu mamá cuando te pregunte por tu nueva obra pictórica. Si tienes la sospecha de que te van a dar algo que no te va a gustar, bueno pues entonces enséñale este videíto, déjalo ahí como no queriendo y puede que te dé una agradable sorpresa. ¿Qué me compré? ¿Qué me compré? Porque hoy tengo un fail. ¿Qué? Un absoluto fail. Me compré un tinte para el pelo rosa. Porque viste Shakira que se pintó el pelo de rosa y medio le falló, pues a mí igual, pero al revés. Este fue el que me puse. Se llama Christine S. Tinte temporal, lo encuentras en Target. Seguramente está muy bueno. Te lo pones mientras estás en la ducha, te lo tienes que dejar un tiempito y luego sales y te enjuagas y se supone que te queda el pelo rosa. Como se ve aquí. Seguiremos intentando. Como no nos funcionó, me voy a dedicar a cambiarme el color de pelo en una. Soy Jose Rivera y estoy trabajando para ti. Aquí abajo te dejé todos los links de todos los productos y no te dio tiempo de apuntar. Apúrate porque estamos a dos minutos de San Valentín. Te espero el próximo jueves con otro video de la Insider, la más lista de todos. Cada uno de los productos aquí mostrados ha sido seleccionado independientemente y bajo el criterio de esta editoria, que es una obsesiva.